Qué linda que sos, yo. Qué linda que sos. Yo, por así decirte, el areco, que voy, por así decirte, una parrilla, cuídos sabios, somos un grupo de 30 amigos. Somos un grupo de 30 amigos, por así decirte. Entonces salimos y... no sé, qué sé yo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Somos como, no sé, por así decirte, 30 amigos, por así decirte, a ver, somos, por así decirte, si nos juntamos una parrilla, un salado, por así decirte, pedimos 11 de lomito, o... ¿Qué tipo ver? Vete, vete, cuando no le sale la palabra, pato esté. Por así decirte... No sé, también dice, cuando... No sé, no sé, una comida, viste, y le digo a la moza a Kirchner Sos. Y la moza, la moza me dice, pues también, y por así decirte, la agarré y me la llevé. No sé, por así decirte. Qué malo. Polvorita es mío. ¿Escuchaste la anécdota de la de Mac? No. Ah, sí. Antes de entrar, ¿no? Sí, ¿cuál? Cuando estaba... La de Mac. Estamos yendo al Mac, así, por así decirte, y... ¡Ja, ja, ja, ja! Una bomba, estaba fuera, una bomba. Mal. Buenísima, buenísima. Muy buena estaba. Y nos pusimos a hablar porque me dio una tonada rara. Por así decirte, una tonada cordobesa. Y nos quedamos hablando, que eso, y le dije... ¡Ay, bueno! Sí. Una semana adentro. Acuérdate de mí. Por así decirte, agarré... Me fue. Así. Entonces, se la agarran al Mac, ¿entendés? Y cuando la mina agarra... Y me sale a correr... Le robo un beso. ¿Me entendí? Sí, yo me escapé cuando me dio el beso. Sí. Sí, me escapé. Pobre, no hablemos de los que no están. ¿Cómo te fue el GH en azul? Y tuve un paso fugaz. Pasa que en un momento los chicos están re locos, corto, que se re pelearon. Y yo dije, no, vamos a caer. Ojo, ¿no es esta fuga, culo? Fue el paso fugaz porque se fugó, ¿entendés? Fue fuga... Fue muy chiste, rápido, ¿eh? Ay, soy muy gracioso. Sí. Sí, 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 se fue, se fue. ¡Azul! 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 Por esa voz de pelotudo, po...